Domingo 29 de marzo del año 2015 No es un día cualquiera Hoy se realizan las elecciones subnacionales en nuestro país Son las 6 de la mañana Y los jurados electorales de la mesa número 1 Ya se encuentran en el recinto electoral al que fueron asignados ¿Y usted? ¿A qué se dedica? ¿Yo? Bueno, soy ama de casa, tengo mi esposo, mi hijito ¿Y usted? ¿A qué se dedica más? Yo tengo pues mi puestito de dulces aquí, frente a la escuelita Sucre Y a 15 años que vendo ahí ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¿Y vos Alicia? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? No, creo que nada Ahí está la notaria Muy buenos días, señorita notario ¿Se acuerda de mí? Yo soy pues la Tomasa Camby Nos hemos conocido en la capacitación Y soy la presidenta de esta mesa ¿Cómo está Tomasa? Muy buenos días ¿Ya están todos los jurados presentes? Sí, señorita Algunos todavía con sueño, pero ya estamos todos Muy bien, ¿y tienen todos sus nombrados de destinación? Sí Entonces voy a pasar a entregarles el material correspondiente Está todo en orden, ¿dónde tengo que firmar? Acá, por favor Bueno, eso sería todo Les ruego para que vayan analizando su mesa y les deseo éxito Muchas gracias, señorita Hasta luego Hasta luego Los materiales a utilizar en el proceso electoral serán los siguientes A. Dos ánforas de sufragio identificadas con el proceso electoral al que corresponde Departamental y municipal En el caso de la autonomía regional del Chaco del departamento de Tarija Se utilizará una ánfora adicional Para los tres municipios Villamontes, Yacuiba y Caraparí B. Papeletas de sufragio para la elección departamental, municipal y cuando corresponda regional En el mismo número de electores habilitados en la mesa de sufragio C. Tres sobres de seguridad para todo el proceso electoral, departamental, municipal y regional Si corresponde Que de forma clara y visible consignen el número de mesa El primer sobre lleva el rótulo de documentos y contendrá las actas electorales originales La lista de las y los habilitados e inhabilitados Y las hojas de trabajo El segundo lleva el rótulo de papeletas de sufragio utilizadas Y será llenado con este material luego del acto de votación El tercer sobre con el rótulo de material restante Que será utilizado para depositar el material sobrante de la votación D. Actas electorales Por proceso de elección, departamental, municipal y cuando corresponda regional Con un original y las copias pertinentes El original del acta por proceso electoral irá en el primer sobre de seguridad Documento Al Tribunal Electoral Departamental Una copia del acta se entregará a la o el notario electoral Otra al presidente de la mesa de sufragio Y las otras a los delegados de organizaciones políticas presentes E. Útiles electorales Constituido por material de capacitación Bolígrafos, reglas, sellos, carteles de mesa, cinta adhesiva de seguridad, tampo, hojas de trabajo por proceso electoral En los casos necesarios se proveerá de mampara a la mesa de sufragio F. Certificados de sufragio impresos con datos personales del elector G. Listas electorales de personas habilitadas e inhabilitadas para votar en la mesa de sufragio Y tiene bonita letra A ver vos, Juanito Escribimelo un uno bien grande y bonito para que vean todo Ahora ven vos, Patito Ya que eres grande, colócamelo ahí arriba ¿Me puede pasar el coche, por favor? Buen día Mi nombre es Ramón López Soy delegado del Partido X Buenos días, Ramón Me muestra su credencial de delegado, por favor Claro que sí Muy bien, Ramón Esta es la mesa número uno Como presidenta, tengo la obligación de hacerles recuerdo que tiene que guardar una distancia con la mesa Que tiene derecho a voz, pero no a voto Bien, bien, perfecto, no hay ningún problema Pone asiento, por favor Gracias Alicia, iremos pasando las papeletas y vamos firmándolas, por favor Ay, tantas papeletas habían sido No sé qué haces tanto, Diego Peor es todos los días lavar, tranchar, cocinar Además no te olvides de los cursos de capacitación Si no firmamos todos, estas papeletas no tienen validez Los jurados electorales deben firmar y estampar sus huellas dactilares en las papeletas de sufragio Para que una papeleta tenga validez, debe poseer la firma y huella de al menos tres jurados electorales Los delegados de organizaciones políticas debidamente acreditados ante la mesa también pueden firmar No está mal hacer estas actividades para variar la rutina, ¿no? La verdad, preferiría estar en casa con mi esposa descansando y viendo las teles No está mal, Diego Esta experiencia es una vez en la vida Hay que tomárselo con calma Mejor nos apuraremos Así ya podemos comenzar con la votación Y si tenemos suerte, nos vamos temprano a casa ¿No le parece? Sí, tienes razón Señores del jurado, ánfora vacía Listo, ya está la prueba de mirones Ramón, para y está lista Ya está la prueba de mirones Listo, ya todos hemos firmado en el acto Empieza la votación en la mesa número uno A nosotros nos corresponde votar primero, así es que empezaremos de una vez Señora Yo he llegado primero hace diez minutos Quiero votar Disculpe, caballero Pero la ley indica que deben ser los jurados los primeros en votar cuando se apertura una mesa Tenga paciencia, por favor, ya vamos a terminar ¡Qué barbaridad, señor! Previo al inicio de la votación La o el secretario de la mesa de sufragio procederá al llenado de los datos en ambas actas electorales en los espacios correspondientes a la apertura Debiendo registrar la siguiente información A, hora de apertura de la mesa de sufragio B, registro de los delegados de los delegados de organizaciones políticas acreditadas y presentes al momento de la apertura Buenos días, me presta su carnet de identidad, por favor Buenos días, claro Sí, ok Sí, es mi fe, es mi fe, es mi fe Sí, voy a discaparla Esta es la papeleta para las elecciones municipales Y esta es la papeleta para las elecciones departamentales Gracias Vaya a votar por favor Ay, quien me esta dando hambre Si no, a esta hora ya estoy almorzando Si, parece que van a tardar en traer los refrigerios Carmen, se estas olvidando No nos van a dar refrigerios No, sin embargo nos van a dar 40 bolivianos Me estaba olvidando Además, mañana nosotros no trabajamos Tenemos libres Cierto Les cuento que acabo de hablar con mi hijito Y me dice que va a estar en su habitación Eso doña Carmen, gracias Buenísimo Deposita en esta anfora la papeleta Para las elecciones de autoridades municipales Y en esta otra anfora la papeleta Para las elecciones de autoridades departamentales Aquí tienes Gracias, esto es todo, ¿no? Sí, gracias Hasta luego Buenos días Para este proceso eleccionario Tendremos dos papeletas Una para la elección de autoridades departamentales Y otra para la elección de autoridades municipales En el caso del Chaco Donde se realizarán elecciones regionales Se tendrá una papeleta más Cada papeleta está dividida en franjas horizontales El votante deberá hacer una marca visible e inequívoca En el espacio específico de la organización política De su preferencia En cada una de las franjas de la papeleta Es importante que el presidente o presidenta de mesa Explique al elector Que debe marcar una sola vez en cada franja Y que debe salir del recinto reservado de votación Con ambas papeletas correctamente dobladas Por favor, le daremos prioridad, señor ¿Me presta su documento de identidad, por favor? Claro Las personas con necesidades particulares O las mayores de 60 años que lo requieren expresamente Podrán recibir asistencia para emitir su voto Con este fin, la presidenta o el presidente del jurado Junto a una persona de confianza De la electora o el elector O en su defecto Una o un testigo que se seleccione De entre los presentes Acompañarán a la electora o elector En la emisión de su voto Está bien tenido aquí, Stuffo ¡Ascreen no! Muy bien, doctora ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Mucho gusto, señor! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto, señor! ¡Chao! ¡Chao, hasta luego! Chicos, acérquense. Vamos a comer un saldicito. ¡Mmm! ¡Está muy bueno! Que se tarden nomás los que faltan, así comemos tranquilos. Aquí tiene, hasta luego. Gracias. Son las cuatro menos cinco. Cinco minutos más y cerramos. ¡Ay, Diego! No te alegres todavía, porque aunque sea la hora de cerrar, tenemos que atender hasta el último votante de la fila. ¡Ay, Tomasa! Me cortas mis ilusiones. Pase, por favor, joven. Y se presta su carnet. Concluye la votación en la mesa número uno. ¡Sí, por fin! Aunque hemos terminado esta etapa, hay que empezar a guardar y ordenar las cosas para empezar el recuento. ¡Nos apuraremos! Pues no ha sido tan difícil. Pero falta, pues. Hay que hacer el escrutinio y el recuento de votos. Y eso va a tardar. Pero eso es lo más fácil e interesante. Además, vos eres contador. Y eso, ¿qué tiene que ver? Que vas a contar las papeletas como tú, un profesional, pues. En estas elecciones, al tener dos ánforas, el jurado electoral realizará primero el conteo de las papeletas de la elección de autoridades departamentales, y posteriormente el conteo de las papeletas de la elección de autoridades municipales. En el caso del Chaco, se realizará también el conteo de las papeletas de la ánfora correspondiente a la elección de autoridades regionales. El procedimiento de escrutinio es el siguiente. El presidente o presidenta, con ayuda de un vocal, desprecintan la primera ánfora. Cuentan las papeletas una por una, sin desdoblarlas, y las organizan para el cómputo. El secretario cuenta en la lista electoral el número de electores que emitieron su voto. El número de papeletas debe coincidir con el número de votantes. El procedimiento de cómputo es el siguiente. El secretario o secretaria canta el voto marcado en la papeleta y se la pasa al presidente para que la muestre al público presente. Un vocal anota los resultados en la hoja de trabajo y otro en la pizarra. Otro vocal ayudará a organizar las papeletas leídas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ciento. No. 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 Doscientos. Sí. Efectivamente han asistido doscientos votantes. Ya está listo. Entonces comenzaremos el recuento. Un voto para el partido X. Un voto para el partido Y. Un voto para el partido Z. Un voto para el partido Z. Cantidad de votos válidos. Cantidad de votos nulos. Cantidad de votos blancos. Observaciones. Hora de cierre de la votación. Total de papeletas en el ánfora. Total de ciudadanos que emitieron su voto. Son ciento noventa votos válidos, ¿no? Sí. Está bien. Sí, está todo correcto. Listo. Hemos terminado. Entonces pasaremos todos a firmar. El delegado también, por favor. Finalmente, todos los jurados electorales firmarán y estamparán su huella dactilar en el espacio correspondiente al cierre. Los delegados de organizaciones políticas también pueden firmar y estampar su huella. En el sobre de seguridad A, que lleva el rótulo de documentos, se introducen las actas electorales originales, la lista de la y los habilitados e inhabilitados y las hojas de trabajo. En el sobre de seguridad B, se introducen las papeletas de subragio utilizadas durante el proceso de votación. En el sobre C, se introducen todos los materiales restantes. Muchas gracias por su apoyo. Con eso hemos concluido la jornada. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Ah, Tomasita, muchas gracias. Dios, hace un gusto conocerte. Igualmente, Carmencita, te vas a cuidar, mamita. Y me lo vas a saludar a tu hijito. La lindosa. Gracias. Me agarras entonces al pecho. Obvio, fija. Así estamos en contacto. Uy, esa parejita. Ay, somos amigos, ya. Diego. Bonito. Al final lo hemos hecho bien. Te he dejado una. Gracias. Tengo tu número. Vamos a estar en contacto. Perfecto. Oye, Gustavo. Antes que nos retiremos, quiero felicitarnos porque hemos hecho un excelente trabajo. Hemos cumplido con nuestro deber de ciudadanos. Ha sido un gusto conocerles y compartir esa linda experiencia con cada uno. Yo también quiero decir que nos ha tocado un lindo grupo. Quiero felicitar a Tomasa por haber sido una excelente presidenta y a todos ustedes por haber sido buenos compañeros durante toda la jornada. Bueno, la verdad es que yo también quiero agradecerles a todos ustedes, compañeros. La pasé muy bien. Yo también me siento feliz de haber participado y de haberlos conocido. Y gracias, doña Carmen. Los amiguitos estaban súper ricos. No, amiga, por nada. Bueno, chicos, quería decirles que para mí ha sido un lindo día. Me encantaría volver a repetir la experiencia en otra oportunidad. Y muchas gracias por todo. Bueno, yo pienso que el día ha sido cansador. Pero a pesar de eso, me alegro de haber participado y haberlos conocido. Ha sido un día interesante y muy diferente. Bueno, eso ha sido todo. Vámonos a descansar. ¡Vamos! Vámonos a descansar. 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 Vámonos a descansar.